Estamos estrenando, estamos estrenando, no voy a decir que estamos estrenando, pero ahora tenemos cuantos, fije, 7, 7 teléfonos, puta que lo parió con 7 teléfonos, se imaginan acá adentro, tengo 7 cuartos, pongo un iPhone en cada cuarto y ahí jugamos al Pokémon GO. Bueno, la cosa es que va a ser un pequeño, una pequeña introducción del vídeo este, porque las novedades que tenemos ya las sabemos, hay que volver a, es muy bueno, si vos invitas amigos para comer un asado, para tener una orgía y que te chupen el Onix, o si invitas una mina que se abra el clóister, entonces si los invitas y juegan al Pokémon GO, te dan unos regalos espectaculares, no saben, viste, es lo mismo como cuando querés canjear los puntos de claro, de personal, viste, que nunca te alcanzan para nada, bueno, más o menos así es lo que va a hacer Pokémon GO con el tema de invitar amigos. Hice dos vídeos, uno, una noche que estábamos, estaba súper emocionado, recién también, no me acuerdo cómo se llama este duclet, 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 a ver cómo se llama, porque abrí el juego para actualizarme, ¿cómo se llamaba la coronga esta? duclet, 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 ahí se ve el duclet, más cerca, ahí, el duclet, este viene con la misma, con la misma emoción de este, de la mojarrita, ¿no? ¿se ve la mojarrita ahí? la mojarrita que la pesqué en Puerto Madero, bueno, entonces nos fuimos al Crystal Bar, ya, después van a ver el vídeo, al Icon Alvear Hotel en Puerto Madero, que fue donde me encontré con Luzu, me acuerdo, fue un gran, un gran encuentro, y les cuento esto porque había un comentario, donde me dijeron, pone links para los primeros vídeos que vos hiciste, entonces vamos a, vamos a poner, por ejemplo, el de Luzu, y también podemos poner un link al primer vídeo que yo hice, que está grabado así, en vez, porque después me enteré, que, bueno, no importa, después me enteré que hay que grabarlo así, para el tema de YouTube, pero era un día que salí, de mi departamento en Almagro City, y me fui al Centenario Park, que es lo mismo que el Parque Centenario, pero Centenario Park suena mejor, es más cheto, el Centenario Park, y era nido de Jinx, y ahí fue, yo iba a la plaza de Almagro, y en la esquinita hay un, hay un lugar que te preparan los sándwiches, o comía sándwich de salmón, o sándwich de jamón crudo, y me sentaba, ahí en la placita, tipo a las 10 de la mañana, a desayunar, al sol, y abro el juego, y estaba el Pórigo, el porongón, que mi amigo Luzu no pudo agarrar en cinco meses, yo lo agarré, no entendía lo que era, porque si ustedes prestan atención, en ese momento, cuando era una emoción jugar al Pokémon GO, porque era todo emoción, porque ahora te tiran la mojarrita, y yo digo, esta mojarrita que es el Duclet, que carajo es, un patito feo, la verdad, bueno, pero no importa, los que son fanáticos de Pokémon les encanta todo esto, entonces ahí hacemos el video ese de la mojarrita, que lo fuimos a pescar a Puerto Madero, y después hice también ayer un video en Puerto Madero, que me junté con Denise, con quien jugaba yo en Puerto Madero, esas son las emociones que ya el juego nunca más va a tener, yo me acuerdo, una vez yo estaba, me fui a Puerto Madero, y estaba mi amiga, la novia de Corjito, con H, del mapa, y estaba ella y yo, en el lugar donde están los cuatro cebos, la plaza de la mujer, ahí enfrente, ella me vio, se levantó y salió corriendo, tenía miedo que le pegue, entonces, no sé, no sé qué le pasaba a la gorla, pobrecita, bueno, por ahí adelgazó ahora en la pandemia, viste, porque con el tema de la pandemia algunos se engordaron, unos se hicieron más gorditos, gorditos, y otros adelgazaron, bueno, entonces íbamos ahí con Denise, y Julia y Denise, y varios, la leyenda, y también Lucho, de Lucho Airlines, con quien íbamos ahí, se cagaban de risa, porque efectivamente era así, ahí cerca de donde estaba el nido de Jinx, que fuimos 11 a la noche, no, 11 no, éramos más, 28 personas, creo que era a las 11 de la noche que cambiaban los nidos, y ahí estaban las trabas, y me dijeron que muestre la traba que me como, en mi puta vida me comí una traba, ni me comería una traba, pero sí son muy buenas amigas las trabas. Bueno, la cosa es que después ellos hacían pícnica ahí, ¿no? Llevaban el fernet, llevaban alfajores y todo, ¿no? Y se quedaban acampando en el, en frente al puente de la mujer, toda la noche cazando pokémones, eso sí que era divertido, no sé si era divertido, yo jamás lo hice. Bueno, entonces vamos a agregar eso, está la mojarnita y el ducle, me falta terminar la misión, por ahí después viene alguna cosa más, seguramente es otro ducle, todo un bucle, no sé qué carajos era. Bueno, entonces cortá, porque queremos ver cómo queda este video con el iPhone 12 que se compró Rodri. Sigo con el video épico, ¿querés salir en el video? Ese es Rodri, mi community manager. Bueno, acá dejé estacionado mi yate, ¿sí? Ahí lo pueden ver, el yate. Yo ahora estoy por encontrarme en el puente de la mujer con, con Denise, con Denise, no sé si vendrá Julia. Pues vamos a hacer incursiones impresionantes, pues son todas incursiones X, acá tenés el alto clavo, tenés el puente de la mujer, tenemos los cuatro, las cuatro porque parada de mierda. Y bueno, y hoy amanecimos con un nuevo bug. Todo el mundo puteando porque no se podía pelear en los gimnasios, todos nos quedamos sin las 50 moneditas. Niantic, succioname bien el Onyx y metete el clóister bien. Tenés un clóister con olor a mojarrita, sos una porquería de... Para lo único que sirven, bueno, y aparte, la otra novedad, bañaron a todos los que usaban e-puffer, no sé, o e-puffer o algo que era para, no era para, era para los iPhone. Bueno, pero quedaron muchos vivos igual. Se murieron algunos nomás, quedaron en el camino dentro de tres meses, gente, no se preocupen, porque no les queda ni un puto jugador si van a empezar a bañar a todos. Che, está buena tu campera y tu remera, ¿eh? A ver dónde carajo está Denise, dónde mierda se metió Denise, creo que está sentada ahí con el abuelito. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, el tema es que bañaron masivamente a todos los que usaban e-pogo y también hubo problemas con pelear en los cosos. Y acá es una lastimadura, no lastimadura como la que me tengo yo acá, me corté el otro día el dedo, pues ya lo tengo bien. Y la gata, miren lo que me hicieron, la gata es una hija de puta, me rajuña, de tanto amor me rajuña. Bueno, entonces la cosa es que ahí está Denise, la vamos a cagar trompadas a Denise, porque Denise nos sirve para un carajo. Pero vino caminando, no sé, vino de la loma del ojete y ahí está Denise. Denise, saluda, saluda porque estamos filmando, te estoy filmando, cada vez me acerco más. Y Denise, y Denise, y Denise, ¿cómo estás, Oscar? Hola. ¿Todo bien? Así de lejos. Corte y confección. ¿Cómo andás, Denise? ¿Cómo va? Saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Mejor que Dios me ayude. Él es Rodri. Sí, 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 aquí lo conocemos. No lo eches el ojo porque es mío. Sí, ya sé. Es todo mío, ¿ok? Ok. ¿Cómo andás? Bueno, voy a tener que cortar porque tengo que hacer sociales. Antes jugaba ahí abajo, en el puente de la mujer, pero acá en este hotel, el Iconalviar, me encontré con Luzu, hicimos el video en su cuarto. Pero vamos a seguir con esto, vamos mostrando. Ahí está el puente de la mujer, ahí está el Kirchner, y hoy vinimos a festejar acá con Rodri, no sé qué, pero estamos festejando. Pero había una cosa muy, muy importante que les tengo que contar de Pokémon Go. Hoy hubo un evento especial donde te tiraban una mojarrita, una mojarrita de mierda, dos mojarritas te tiraban, primero uno y después el otro. Una mojarrita, no sé cómo se llama porque es un Pokémon nuevo, no sirve para un carajo, pero bueno, era eso, el gran evento. Es una cosa totalmente épica, yo me imagino, Luzu, te mando un gran cariño porque te recuerdo ahora que estoy acá en el Iconalviar, en Puerto Madero, en el piso 32, en el Crystal Bar. Vengan para acá, porque es lo mejor que se pueden imaginar, y la mojarrita de Pokémon nos trae a tierra. Podemos ir abajo como a la, ahí lo que está, ¿no? Tiramos el ancla y empezamos a festar mojarritas, porque la verdad que Niantic me podés succionar el Onix y abrite el Cloister, porque la verdad, ni el Cloister, te quiero, ni el Cloister la para lamértela, ni para nada, para lo único que da para romperte el culo, para hacerte mierda, porque la verdad, sos una cagada total. Un evento con una mojarrita, bueno, por lo menos se les ocurrió una nueva, porque siempre es lo mismo, te hacen un evento y te tiran la misma porquería. ¿Qué comimos? ¿Qué comimos, Rodríguez? Sushi. Sushi de salmón, un coso de salmón y Esteban, que no se anima, está ahí guardado, comió el ceviche de salmón, todo palo, pum para arriba, listo. Hasta luego. Después de... Gracias por ver el video.